Con presencia de policías y soldados, labores de mantenimiento y ornato y requisas permanentes, las autoridades han comprometido a que este emblemático sitio de la ciudad vuelva a ser seguro para estudiantes y transeúntes. Hoy estamos en inmediaciones de la universidad, precisamente en el punto del caballo de Bolívar, en una intervención interinstitucional, no solamente administración municipal, policía nacional y ejército nacional, sino también todas las secretarías, institutos descentralizados y la comunidad donde vamos a hacer planes precisamente oportunos para mejorar los entornos, para lograr mejorar las iluminaciones y por supuesto nuestra fuerza pública que va a estar presente apoyándonos en este sector. Con esto buscaremos tener espacios más seguros y que la comunidad trabaje de la mano de las instituciones para recobrar todos los entornos y mejorar el barrio. Las autoridades se comprometieron a realizar planes permanentes y reinstalar las cámaras de seguridad durante las manifestaciones fueron dañadas y derribadas. Nosotros lo que brindamos es seguridad ciudadana para todos los estudiantes, no solo de la universidad, sino de los colegios y los entornos seguros que tenemos en esta linda población. Precisamente esto es lo que hace nuestra policía, nuestro ejército de una manera armónica, articulada en el día a día, brindar seguridad ciudadana. Estamos para servirle y aquí seguiremos presentes todo el tiempo que sea necesario. De esta manera se busca retomar el control en esta zona de Bucaramanga, en los alrededores de la UIS, que había sido tomada además de las protestas para el expendio y consumo de sustancias alucinógenas.